Es hora para estar informado. Información Violeta. Información Violeta. Información Violeta a las 6.52 minutos. 6.52 hace unos días, o la semana pasada para ser más exactos, en uno de los comentarios un ciudadano a través del periodista Heriberto González hizo una denuncia y hablaba de la molestia que supone los vehículos con esos potentes sonidos que son aparcados en un establecimiento comercial que se llama La Casa del Hielo, que está ubicado en donde funciona también una estación de servicio. Dicen los ciudadanos que han hecho requerimientos que nadie le responde y que se oye muy duro. Le estaban pidiendo al establecimiento comercial que trate de regular o pedirle a esos señores de los vehículos que no hagan tanto ruido, especialmente a altas horas de la noche y la madrugada. Pues, a raíz de esa denuncia, el establecimiento comercial emitió un comunicado, un comunicado que nos ha hecho llegar y nos ha pedido que lo hagamos conocer del público pazdiariporeño a raíz de esa denuncia ciudadana y nos pusimos a revisar el tema también. Hablamos con la persona que denuncia y hablamos con el periodista Heriberto González para saber más a fondo cuál es la situación. Dice el comunicado. Es un comunicado del 16 de agosto. Señores Violeta Estéreo, atentamente periodista Silvino Barrios. Comunicado a la opinión pública a raíz de los comentarios que han salido a la opinión pública en donde el señor Heriberto González ha expresado inconformismos contra el establecimiento comercial Minimarket y Licores Casa del Hielo, sede Paz de Ariporo, en mi calidad de administradora y representante legal, me permito informar que somos un establecimiento comercial que cumple a cabalidad con lo normado por nuestro municipio y sus autoridades para el funcionamiento de este tipo de negocios. El día 15 del presente año, la persona que se identificó como Heriberto González, sin ningún reparo por el respeto, verificación y pruebas, acudiendo a falacias en el chat de su programa y que luego fueron comentadas al público solicitando un espacio para una denuncia en contra del establecimiento y de la estación de servicio Texaco. Me permito solicitar tener en cuenta que aquí no solamente están hablando mal de las razones sociales, estos chismes malintencionados atentan contra el buen nombre de las personas que trabajamos allí, como son madres, cabezas de familia, jóvenes emprendedores que día a día contribuyen al desarrollo del municipio. Acá se está trabajando legalmente y no se puede aceptar que utilicen el nombre del negocio Minimarket y Licores Casa del Hielo y la estación de servicio, faltando a la verdad y mancillando el nombre de nosotros. No es sano utilizar medios de comunicación con falsas denuncias como campaña política. Al señor Heriberto González solicitamos nos haga al margen de su campaña política. Como cumplidores de las normas y contribuyentes al desarrollo de nuestro municipio y nuestro país, hacemos la invitación al señor Heriberto González que si tiene los argumentos legales, haga las denuncias ante los entes correspondientes a la brevedad posible y firma la administración del Minimarket Licores y Licores La Casa del Hielo, Paz de Riporo, contribuyendo al desarrollo de nuestro municipio. Dice este comunicado que nos han hecho llegar para hacer esa aclaración y esa salvedad. Pues hemos estado hablando con la ciudadanía en el sector para verificar la situación. Si es una sensación de una persona, el capricho de una o más, o simplemente o realmente sí hay ocasiones en las que esos vehículos se aparcan allí. Desde luego los vehículos no tienen nada que ver con establecimiento. Lo que dicen algunas personas es que interesante sería que como respaldo a la ciudadanía, el establecimiento le solicite a estos vehículos que le bajen el volumen o que no les venda licor para que no vengan y se aparquen ahí con ese volumen excesivo. ¿Qué es lo que dice la comunidad? Permítame escuchar lo que están comentando al respecto. Las denuncias que hemos venido haciendo del asunto que ha pasado acá, del ruido de esa música de La Hielera y en la estación de gasolina de Texaco. Somos vecinos de aquí, de este lugar, pero realmente ya hemos hecho denuncias sobre esto, ya hemos hecho un memorial y no hemos recibido una respuesta de parte de las instituciones que están aquí en Paz de Ariporo, que les compite como personería, inspección de policía. Digamos que hayan ya detenido un poco este asunto, nada. No hemos recibido ninguna respuesta de ninguna parte de estas instituciones, nada. Digamos, sabemos que todas estas cosas quedan reguladas dentro de unas normas jurídicas en las cuales desconocemos como comunidad de aquí, de este sector. Se ha hecho caso omiso a esto. Entonces, yo lo que quiero, pues, amigo Edilberto, para que usted nos colabore llevando esta información y a ver si podemos no ser más afectados por esta música a alto volumen en horas de la noche. Ya es casi todos los días, entonces, con un volumen que realmente nos está afectando nuestro sueño. Entonces, nos sentimos muy afectados realmente con ese ruido. Y yo quisiera que de alguna institución, por favor, hicieran una inspección o una visita técnica aquí a este lugar. Y le pregunte a los vecinos a ver cómo los vecinos se sienten con esa música en alto volumen en horas de la noche. Que entonces no soy el único afectado. Aquí hay niños que estudian, a la mañana se tienen que levantar. Entonces, si hay alto volumen en altas horas de la madrugada, los niños no están durmiendo bien. Entonces, yo creo que es una afectación que nos están causando. Sabiendo de que esto es una estación de gasolina, yo no entiendo que al ser un lugar de alto riesgo, que es una bomba de combustibles, se permita, o yo no sé qué permiso especial tienen estas personas de parte de las instituciones, por qué hacen caso omiso, sabiendo de que esto es un lugar de verdad de alto riesgo. Muchas de las veces miramos niños en altas horas de la noche ahí, jugando, la otra gente tomando, donde están ingiriendo licor, prendiendo cigarros, donde las personas se embriagan, y no vemos que nadie dice nada. Dios no lo quiera. Ahora, pues esto lo informo, no son las personas que están ahí tomando las que reciben peligro. Son todas las personas que estamos alrededor, porque es una bomba de combustibles. Entonces, yo creo que yo me hago entender, corregir estos grandes errores que están cometiendo ahí en ese lugar, con altos decibeles de sonido, fumando cigarro, prendiendo cigarros, cuando las personas están tanqueando, que ahí no queda tan lejos de ese lugar a donde tanquean. Si sabemos de que son lugares que no se debe por seguridad de toda la ciudadanía de este sector y por las personas que laboran también ahí en ese lugar, ¿por qué? Dios no lo quiera. Una persona bien embriagada, usted sabe que sale tilampo, y de pronto se estrella contra una persona de las que están ahí tanqueando, y Dios no lo quiera, se prende por ahí un candelazo y el bombazo. No quedamos nadie por aquí en este sector. La onda expansiva es terrible. Entonces, yo creo que debemos pensar que esto es un alto riesgo, este acto que se cometen ahí, ya no aguantamos más decibeles de sonido. Entonces, decibeles de sonido se están pasando de límite. Realmente hace vibrar nuestras habitaciones cuando le suben el alto volumen a eso. Entonces, yo creo que debemos ver qué respuesta recibieron por parte de las instituciones. Hay instituciones que pueden corregir obras públicas. Bueno, ese es el reporte ciudadano. Lo que estaba diciendo él es gravísimo. Dice que están fumando las personas que van a consumir licor allí cerca de una estación de servicios. Pero déjeme preguntarle al señor Heriberto González, con los buenos días, ¿usted tiene las pruebas y ha hecho o piensa hacer las denuncias, como dice el comunicado del establecimiento que allí funciona? Sí, buenos días Silvino, buenos días a toda la audiencia de Violeta Estero La Paz, buenos días aquí a nuestro amigo, colega del Control Master. Entonces, precisamente ese comentario lo hice en el chat porque estábamos hablando al particular de temas, porque la noche anterior me habían llamado la comunidad. ¿Qué pasa? Esto no es de ahora. Esto viene del año 2021. Entonces, es muy responsable. La señora, no sé si es la administradora, porque nosotros el 22 de diciembre del 2021 sacamos el certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio que se llama Minimarket de Licores La Casa del Hielo, donde su nombre de gerente y propietaria es Aura Nelsi Achagua Tarache. Me dice a mí que soy chismoso y que simplemente soy irresponsable al hacer esta denuncia pública. No, esta denuncia pública se hace basado en un requerimiento de la comunidad que acuden a la abeduría Kratos y nosotros empezamos a hacerles el acompañamiento. En muchas oportunidades he ido al sector en las horas de la noche, le he informado a la policía, la policía pues ya le hace caso omiso a la situación, hablé con el comandante de la policía, no sé qué está pasando ahí. La policía va, mientras van los carros que se parquean frente al minimarket de la Casa del Hielo, entonces le bajan el volumen, se van y vuelven a subirle el volumen. Pero esto entonces hace tres años aproximadamente está sucediendo y nadie presta atención. La inspección de policía también, la comunidad presentó el 8 de febrero del 2022 la queja a la Secretaría General y de Gobierno sobre este establecimiento. Explican que existe la estación de combustible Texaco ubicada sobre la vía marginal de la selva. Nos dirigimos a su despacho con el objetivo de informarle que sobre un costado de la estación de servicios se encuentra funcionando el establecimiento comercial denominado la Casa del Hielo, en el cual está incumpliendo con los horarios de atención al público y con objeto de su actividad económica, ya que ellos venden licor hasta altas horas de la madrugada con la atenuante de que siempre dejan que sus clientes consuman las bebidas embriagantes en el mismo establecimiento, cuando en la matrícula mercantil de la Cámara de Comercio dice que el expendio es para consumo fuera del local. La venta y consumo en el mismo negocio hasta altas horas de la madrugada a causa que los clientes pongan música en sus vehículos con altos decibeles de volumen y que se generen riñas entre personas en estado de licoramiento, lo que nos preocupa porque se está alterando la tranquilidad del sector, pero sobre todo está afectando nuestras horas de sueño y descanso nocturno. Por otra parte, hay personas que están borrachas han realizado disparos, lo que supone un riesgo para nuestra integridad personal. Bueno, y sigue el oficio, dicen que desde el año 2021 viene poniendo en conocimiento y firman Mirta Rubiela Belandia, propietaria de una vivienda del sector, Luis Eduardo Hernández, propietario, Ilcia Tumay, propietaria, Aldemar Chaparro Fonseca, propietario, Hernando Ortiz Inquilino, Juan Mauricio Gómez, propietario, Marelvis Belandia, propietaria, Urbano Gutiérrez, propietario, Isidro Antonio Cruz Marino, propietario, Pablo Emilio Díaz, propietario, y la presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Progreso, Magdi Mojica Colminares. Entonces, nosotros le hemos venido haciendo seguimiento a esta situación. ¿Qué respuesta le dieron a ese comunicado? No le han dado respuesta hasta ahora. ¿De qué año? Esto es del año 2022, 8 de febrero del 2022. Entonces, pues, cuando es muy bueno que trabajen por el comercio y la localidad, pero la situación es que cuando mis derechos van, hasta donde van y perjudican los del otro. Entonces, en este caso, dice la empresa Minimarket o la Casa del Hielo, que ellos no son los que ponen el volumen de los vehículos. Sí, pero lo que pasa es que ellos se expenden. El problema es que la estación de servicio hasta ahora se presenta. La estación de servicio es más nueva que los habitantes del sector del barrio El Progreso. Entonces, sencillamente ellos vivían ahí y pusieron la estación y sé que están afectando porque estuve revisando el plan de ordenamiento territorial y ellos tienen la estación. La estación tiene para distribución solamente de combustible. Dice Comercio Grupo 4, el plan de ordenamiento territorial es el que organiza la localidad y qué es lo que los establecimientos que se deben hacer. Son establecimientos que por su alto grado de impacto físico, urbanístico y social o ambiental negativo requieren de una ubicación especial. Pertenean a este grupo los siguientes establecimientos. Está Grupo 4, Depósitos de Materiales Reciclables, pero también está Estación de Servicios de Distribuidores Minoristas de Llenado de Combustible deberán ubicarse fuera del perímetro urbano. En este caso, pues ya está quedando dentro del perímetro urbano, pero existe una reglamentación que ese permiso y esa estación está para vender eso y no para vender licores, no para vender otro tipo de elementos o de comercio en general. Entonces, aquí se pasa y de cierta forma pues hemos hablado con la comunidad, hemos consultado con el equipo jurídico y vamos a impetrar una demanda de acción popular en defensa de los derechos colectivos y del ambiente, porque ellos están violando el artículo 78, no es que por encima de que porque yo genero comercio, que porque hay empleo para madre jefe de hogar, porque hay empleo para jóvenes, yo con ese empleo voy a perjudicar a todos los vecinos del sector. Entonces, aquí se está violando un derecho fundamental y por encima de los derechos económicos están los derechos fundamentales que son los derechos de tercera generación. Artículo 78, me expreso, la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Eso está en el capítulo 3 de los derechos colectivos y del ambiente, pero el artículo 79 es el que está violando esta empresa. Muy bien. Entonces, Silvino, ¿qué dice el artículo 79? Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. En este sentido, pues nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a adelantar nuestra acción popular para ver qué entidades tienen la razón. Si nos está fallando la policía, la administración municipal, la inspección de policía, la secretaría de gobierno, entonces los haremos llegar. Y no vamos a demandar a la Casa del Hielo porque es que la Casa del Hielo es un espacio pequeño ahí dentro de la estación. Vamos a demandar a la estación Texaco para que nos responda por esos perjuicios que está cometiendo la comunidad. Bueno, pues Heriberto, muchas gracias. Un abrazo para usted. Tenga un maravilloso día. Gracias a toda la comunidad de Pateriporo y gracias a usted, Silvino, que me permite hacer estas denuncias. Son las 7.06 minutos en Colombia. No se desconecten. Después de la pausa, vamos a...